Sale camaradas, miren, por aquí vamos a iniciar este cuarto de descanso Ahí van a quedar los dormideros a los lados, más o menos, a como les voy marcando Todavía no sacamos medidas ni nada Pero tenemos planeado que nos queden cuatro descansos abajo, miren Cuatro de este lado y cuatro de este lado Aquí va a ser la puerta, miren amigos Aquí entramos, va a haber descansos de este lado Y descansos de este lado Hacia arriba vamos a poner cuatro también Ahí andamos planeando apenas a ver como le vamos a hacer Pero ahí más o menos les voy dando un adelanto de como va a quedar Ya por ahí empezamos a traer madera para empezar a trabajar Ahí andamos, miren, así es como va a ir quedando Ahí, compártanos fotos de sus descansos que tengan O videos para darnos una idea Ya más o menos tenemos una idea, son 16 descansos de este lado 16 de este, pero igual si nos comparten alguna idea Pues para ver si la agarramos Ahorita que estamos a tiempo amigos Ahí así es como van a ir quedando Ahí están los animalitos, miren Aquí va a ser su cuarto de descanso Ahí andan en chinga, andan trabajando los cabrones Ya ven que estos los hicimos diferente para que empezaran a trabajar ahí los animalitos solos Ahí empiezan a andar caminando para allá y para acá, miren Ahí se ejercitan un poco los animalitos, ahí andan en chinga Y acá tenemos otros cuantos voladeritos, miren Igual aquí van a ser el área de almuerzo Vamos a emparejar bien estos cancelitos Allá tenemos área de reproducción Y allá en la otra gallera también tenemos algunos lotes que vamos a estar reproduciendo Vamos a reproducir, yo creo que la mitad de lotes allá y la mitad de lotes aquí Ahí tenemos 14 voladeros para reproducción Vamos a hacer otros gallineros de reproducción allá arriba Y ahí les vamos a ir compartiendo amigos Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo Pero aquí andamos echándole ganas Esto es lo que les quería compartir De cómo vamos a estar trabajando este cuarto de descanso amigos Espero que sea de su agrado por ahí Vamos a tratar de compartirles Siempre tratamos de compartirles lo que andamos haciendo Y ahí vamos a compartirles por si les gusta Ya tienen una idea de cómo hacer los suyos amigos Espero que sean de su agrado Y ahí seguimos a la orden amigos Saludos para todos Y espero que se encuentren bien Esos son los animalitos que van para el Inter de Pachuca en diciembre Diciembre 2023 Ya empezamos a desparasitar interna, externa Ya empezamos a limpiar los animalitos por dentro y por fuera Para que ya estén al 100 Todavía faltan dos meses pero ahí andamos ya echándole ganas Para que ya cuando entren a la cuida Ya estén bien limpios los animalitos Ahí les vamos a seguir compartiendo amigos Esperen más videos de cómo vamos a seguir trabajando esto Saludos para todos y espero que se encuentren bien Ánimo, ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!